La pizzería, la que se mira, ¿cuánto se mandan ustedes? Pues hasta arriba. Pues yo pienso que, ¿cómo es la cota? La única pizzería que hay aquí, y si hay espacio, es bastante hermana. Díganle, explica que de cómo es la cota. No, es que hay, en este restaurante hay salada, hay pollo, hay alitas, hay hamburguesas. ¿Dónde estamos? ¿En la pizzería? Ajá, hay variedad, no solo pizzería, sino que hay variedad. Los pastores, ¿no? Bien, pedimos una medium de 10 slices, una ensalada y dos hornos de Wimps.